¡Más cordiales saludos, colegas, maestros, maestras, profesores, profesoras y todos aquellos participantes interesados en el hecho educativo. Soy la doctora Silvia Tortosa, maestra egresada de la normal Miguel Antonio Caro, jubilada y actualmente prestando servicios en la Dirección de Recursos para el Aprendizaje y otras áreas en este Ministerio de Educación. Les agradezco de antemano el haber tomado el interés por querer llevarse un poquito de esta ponencia. Como verán, la ponencia en este momento va a tratar sobre el canto pedagógico como estrategia en la Dirección de Recursos para el Aprendizaje. Maestra, escúchame y enséñame a escuchar, enséñame a mirar tus ojos de bondad, con amor, con amor, de ti lo he de esperar. Hermoso que a un niño le diga a uno que lo escuche, que lo escuchemos. A veces nosotros como maestros tenemos tanta prisa cuando estamos dando clases que no giramos alrededor para observar quiénes nos están monitoreando, quiénes necesitan de nosotros, quiénes necesitan de nosotros. Asimismo, a veces el hecho educativo se vuelve tedioso dentro de un aula o lo volvemos tedioso. Yo recurro a una frase que me decía mi mamá una vez cuando comencé de muy jovencita, 19 años, 20 años. Mamá, ¿cómo hace uno como maestro para no molestar al niño, para no causarle ningún trauma? Porque como estoy comenzando, yo quisiera que todos los niños se sintieran bien. Mi mamá me dijo, mira, la educación o nosotros los maestros somos a veces como una piedra en el zapato. ¿Sabes lo que significa una piedra en el zapato? Una piedra en el zapato. Cuando aquí se te mete una piedra en el zapato, comienzas a caminar y comienza que el fastidio y el fastidio, no puedes cantar, te sientas, descansa, hasta que llega un momento que decides sentarte, sacarte el zapato y sacarte la piedra. Bueno, así somos nosotros los maestros, como una piedra en el zapato en los niños para darle las clases. Entonces, procuremos sacarle la piedra del zapato a los niños. El canto pedagógico nos ayudaría a quitar la piedra en el zapato del niño. De manera que, si nosotros lo utilizamos, puede servir de base al logro de los contenidos y los objetivos que nos propongamos. ¿Qué es el canto? El canto es la interpretación de una letra previamente aprendida, que nos lleva a la felicidad, a la alegría, al entusiasmo, nos quita el estrés, nos hace más armónico, nos hace más noble. Así como nos ayuda a desarrollar la creatividad, también lo hace con la iniciativa. Sin embargo, en esta época que estamos viviendo, en esta época de la pandemia, de la cuarentena, de que todo es por internet, hay muchos canales, muchas redes sociales que están invadiendo nuestros espacios. Y ahí hay muchos cantos, cantos cargados de antivalores. Así como el canto lleva a una base A, lleva a una base B. Entonces, nuestros niños también son invadidos por estas canciones que están en el medio ambiente, donde no es ajeno a nosotros que los términos y vocabularios utilizados en las letras de los artistas que la promueven llevan doble sentido. Hago la acotación de estos artistas contemporáneos, de estas canciones contemporáneas, por lo siguiente. Porque a veces nos empeñamos en que, ¿para qué grado de la canción? ¿Es para preescolar? ¿Es para sexto? ¿Es para quinto? El niño con las redes sociales no pregunta para qué grado es. El niño lo aprende y ya, igualito con las canciones pedagógicas, el niño puede aprenderse las letras de cualquier área. Lo importante es que el maestro que esté en el aula asuma cómo lo va a desarrollar. Ya el niño tendría la letra en la memoria. Me llaman atmosfera y envuelvo a la tierra. Me compone el aire con su oxígeno, nitrógeno, vapor de agua y anídrido, anídrido carbónico. Al tener esa estrofa en su memoria la repite, y la repite y ya tiene el contenido. Así como esta canción de la atmósfera, hay muchísimas más que no exigen edad para ser interpretada. Más adelante veremos algunos ejemplos de algunos niños que sin tener la edad cantan cualquier canción pedagógica. Maestro, maestra, no te enredes si en el aula tienes que colocar alguna canción pedagógica. Porque no pienses que eso es para los profesores de música, que tú eres maestra y ya. No, eso no es así. Si no quieres cantar, no haces cantar. O crees que no tienes las condiciones para llevarle la voz melódica al niño. Bueno, existen bastantes medios donde tú puedes llevar un audio y colocarlo en el salón. Que el niño lo escuche. Hay muchas formas y maneras de sacarle provecho a cada canción pedagógica. Es como tú utilices el recurso de aprendizaje. ¿Cómo haríamos nosotros para aprovechar un recurso? Por ejemplo, la canción de La Tierra. Yo soy redondita y me gusta girar. Soy la Tierra, un planeta, un planeta del sistema solar. En mí vives, en mí creces y me tienes que cuidar. Yo puedo colocar este audio en el aula en la entrada de cada clase. Al comenzar la jornada, usamos una dinámica siempre para comenzar cualquier actividad como motivación. El canto podría ser una motivación. Si yo no canto, coloco el audio del tema que voy a dar en esa semana. Por ejemplo, voy a dar La Tierra. ¿Verdad? Entonces, coloco el audio, si no sé cantar, para que el niño escuche la letra. Solamente para escucharla. Y al final de la clase, lo vuelvo a colocar. Y lo puedo colocar, ese mismo audio, durante dos o tres días. Y el día viernes, podemos mandar al salón completo, cantar la canción. Se le entrega, por supuesto, un material impreso, una hoja, o que lo acopien en el cuaderno. Si la puedo cantar, sería de esta manera. Soy redondita y me gusta girar. Soy la Tierra, un planeta, un planeta del sistema solar. En mí vives, en mí creces, y me tienes que cuidar. Si me quieres conocer, pues te debes acercar. Tengo cinco continentes, agua de río y de mar. Esa canción tiene cuatro estrofas. Otra estrategia para la canción de la Tierra, en este sentido, sería distribuir las estrofas entre equipos previamente conformados en el salón. Yo puedo conformar cuatro equipos. Se le entrega a cada equipo una estrofa. Y cada equipo, el día viernes o cuando el maestro lo considere, hacen su presentación musical de la canción. Es así, recomendarle siempre, como la canción, un drama, un sociodrama, no hablarle de estudio, sino vamos a cantar, vamos a interpretar, vamos a participar y vamos a conformar un acto cultural el día viernes de cierre de nuestras actividades. Y todo el salón, todos los participantes montarían su canción y ya tienen el contenido aprendido. Luego el maestro, más adelante, desarrollará su tema, pero ya los niños han internalizado el contenido de la misma. Continuando en la línea de cómo usar el canto pedagógico. Una vez que tengamos aprendidas varias canciones, por ejemplo, Límites de Venezuela, La Tierra, La Atmósfera, El Aparato Digestivo, por ahí debe que esas canciones existen, ¿ok? Ustedes pueden, con los mismos equipos del salón, entregar al azar una canción. Y los equipos se prepararán para montar una obra teatral musical con la pieza que se les acaba de entregar. Luego, después, al final de que ya tengan su trabajo listo, hacen nuevamente una plenaria musical o un encuentro cultural donde cada equipo presentará un tema. El uno presenta la atmósfera, el otro presenta la tierra, el otro presenta Límites de Venezuela, por ejemplo. El otro presenta la haches muda, el otro presenta el aparato digestivo, involucrando a sus padres, involucrando a la comunidad. ¿Por qué involucrando a sus padres? Porque se supone que para una presentación cultural de un tema, una historia de una canción, deben elaborar vestuarios referentes a lo que se está tratando. Por esto, es la importancia del canto pedagógico en grupo. Igualmente, también los padres, al verse integrados en esta actividad, también aprenderán los contenidos. Finalizada la actividad de la plenaria de los temas, pueden colocarle como examen, para no obviar los exámenes, una hoja en blanco al niño en el salón, donde narren de qué trató la actividad, no como cuestionario, sino de qué trató la actividad, que el niño escriba libremente todos los elementos que él recuerde de la actividad. Y allí obtendremos la evaluación y el maestro considerará si llenó todos los requisitos con respecto a los temas, los contenidos y los objetivos propuestos. Manera fácil de usar el canto pedagógico. Eso va igual que para preescolar. También, bachillerato si se quiere. Hay niños de bachillerato interesados en este tipo de actividades. Veremos el caso que les voy a presentar un video de unas niñas de bachillerato de tercero y cuarto año. ¡Gracias! 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 Marilena, vamos a compartir una actividad musical hermosa para encariñarnos con las letras, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Soy una niña que quiere leer, aquí está mi libro, lo quiero aprender. M con la A, mamá, mamá. Escríbelo, a ver, vamos a escribir la M con la A, a ver cómo escribe la niña. M con la A, M con la A, mamá, mamá. Muy bien, ella juega con la M y con la vocal A. M con la E, mi, mi, mi. ¡Muy bien! Me, me, me. M con la E, me, me, me. Muy bien. M con la I, mi, mi. Muy bien. M con la I, mi, mi, mi. M con la O, mi, mi, mi. Muy bien. M con la U, mi, mi. Muy bien. Y dice... Como verán, el canto pedagógico es una herramienta útil como recurso para el aprendizaje. Y lo van a encontrar en la Dirección de Recursos para el Aprendizaje. Hay muchas canciones allí que les van a ayudar. Otro niño que les voy a presentar es Niño Amílcar, que para mí fue un reto con la división, con seis años de edad. ¿Cuál es tu nombre? Milcar. ¿Qué edad tienes? Seis. Soy el dividendo de la división. Soy el dividendo de la división. Estoy aquí para compartir. Estoy aquí para compartir. Es el división. ¿Quién va a recibir? Es el división. ¿Quién va a recibir? Si me sobra algo, lo debo repartir. En partes iguales, lo debo dividir. El dividendo, el división, son las partes de la división. El dividendo, el división, son las partes de la división. El porciente y el resto, son las partes de la división. El dividendo, el dividendo. Siempre un dividendo, le da un división. Si le sobra algo lo debe repartir, en partes iguales lo debe dividir, en partes iguales lo debe compartir, el divisor, el divisor, son las partes de la división, el conciente y el reino. Muy bien Amirka, esa división, ¿qué tipo de división es? Inexacta. Ajá, ¿por qué es inexacta? Porque queda recta. ¿Cuánta división inexacta, qué harías tú en este momento? Un decimal. Un decimal, no puede ser. Excelente. ¿Qué sabes tú, qué conoces tú de la división? La división, que conozco. Ajá, háblame lo que tú quieras, háblame sobre la división. Conozco los decimales que son para terminar, cuando es exacta o inexacta. Ajá. Y, bueno. ¿Y de las partes de la división conoces algo? Sí, el dividendo, el divisor, el conciente y el resto. Excelente, Amirka. Otra pregunta, mi mundito querido. Este, ¿tú podrías decirme qué significa el divisor? El divisor es el que va a reparte y el dividendo le da el divisor para que el divisor reparta entre las personas. ¿Y el dividendo quién es? El dividendo es el que le da el divisor. Ajá. ¿Y el divisor? Es el que reparte entre las personas. Reparte y comparte, ¿verdad? Ajá. ¿Y el cociente? El cociente es el que es lo que va a repartir el divisor. Muy bien. ¿Y el resto? ¿Qué sería el resto? El resto es lo que queda. Bueno, con esto termina nuestra ponencia. Agradeciéndole a ustedes su valiosa participación en la misma y los cantos pedagógicos, los informos que lo pueden encontrar en el Ministerio del Poder Popular para la Educación, Planta Baja, Dirección de Recursos para el Aprendizaje. Allí nos encontramos como equipo dispuestos a ayudarlos y apoyarlos en lo que necesiten. Igualmente, tengo un canal particular que se llama Silvia Tortosa Educación Primaria, un canal de YouTube. Allí tienen acceso a 112 videos, presentar teatros, monólogos, sociodrama, cuentos, lo que ustedes deseen. Aquí lo tienen. Y bueno, maestros, maestras, colegas, sigamos sembrando conocimientos en nuestros niños, en nuestras niñas. La patria lo requiere y para eso estamos nosotros los maestros y las maestras para tender nuestras manos y ayudar que siga creciendo. Un abrazo, se les quiere. Silvia Tortosa. Hola, mi nombre es Anja Ayala, tengo 6 años. Esta tarea es de los símbolos patrios. Tengo orgullos de saber de mi nación, tener cosas tan bonitas para ti y para mí. La bandera, el escudo, tiene mi nación, tener cosas tan bonitas para ti y por eso yo me siento feliz. Don't fix, símbolo, yo quiero intentar. Don't fix, símbolo, yo quiero quitar. La bandera, el escudo, tiene mi nación, terán de las maestras para ti y para mí. Don't fix, símbolo, yo quiero quitar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.